¡Ay, vecino, vecino! ¡Usted se fuñó! ¡Gulián! ¡Sí, bruja! Mira, Julián, en todos estos años yo me siento muy mal porque tú nunca me has regalado ni siquiera una mascota. Te voy a regalar yo una mascota si tú ni para la escuela fuiste, ¿ah? ¡Huele, estúpido! ¡Es un animalito, un perrito! No estés hablando así de tu papá que mi suegro no tiene culpa de que tu mamá lo haya botado y ande por ahí cambiando zafacones las esquinas. ¡Estúpido! Esta vida es lo que pasa. Otra vez no, otra vez no. ¡Hola, vecino! ¡Ay, vecino! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me pegué un poquito, vecino! ¡Ay, vecino! Hoy no vine a traerle preocupaciones ni problemas ni nada, ni nada, ni nada. Hoy vine a... Usted es una preocupación para mí, vecino. ¡Ay, vecino! ¿Ustedes creen? ¡No! Hoy vine a darle una excelente noticia. ¡Deme la vecina! ¿Se acuerda de la perra? No le digas así a la vecina que está recién muda. ¡Ay, no! ¡Claro que no! No, la perra que le conté, la Rob Wilder, que le dije que estaba en casa de mi mamá, que estaba embarazada, pues parió, vecino. ¿Su mamá parió? No, la perra. ¡Ah, sí! Sí, me encanta, me encanta. Y usted me dijo que le encantaba esa raza. Me encanta esa raza, vecina. Tiene razón. Parió dos perritos. ¿Ah, sí? Uno grande, que ya se vendió. Ajá. Y uno chiquito. ¿Y el chiquito? Lo ando dando. Ando dando el chiquito. ¡Ay, vecino, qué pesado! Nadie lo quiere. Mentira, vecina, mentira. Sí debe haber quien lo quiera. Qué afortunado el que le den ese chiquito. Mi chiquito es tan lindo, así como arrugadito, con mucho pelito, y saca la lengua, y así saca la lengua. ¡Ay, qué pesado! Esos chiquitos son así. Tiene la boca chiquita. Tiene el rojito, así dulce. ¡Ay, vecino, es tan lindo ese chiquito! Vecina, yo se lo voy a recibir. Le recibo el chiquito. ¿Usted me va a recibir el chiquito? Déjeme el chiquito y yo lo hago mío. ¿Quién es mi chiquito? Quiero, hace tiempo, vecina. Desde que usted me dijo que... Desde que usted me dijo que esa perra... No vaya para allá, vecina, que allá hay un perro grado también. Cuando usted me dijo que estaba preñada la perra, yo dije, ¡Ay, yo quiero, yo quiero! Y dije, ya está. Ay, vecina, pero usted va a tener que darle mucha leche. Es que chiquito. Y me daría a pesar que ese chiquitico pase trabajo y pase hambre. Pobres perros, eso. No se preocupe, vecina. Aquí le vamos a dar su alimento. ¿Tiene leche suficiente para el perrito? Es mucha leche. Porque cuando está chiquito hay que darle mucho, hay que alimentarlo. Y tibia le gusta. Vamos a alimentarlo. Sí. Vecino, ¿usted quiere el chiquito? Sí, vecina. Bajo, bajo, bajo. ¡Voliva! ¡Vecina! ¡Ay, no! Vecina, la viene, véngase para acá. Acá hay esta cámara, vecina. No, vecino. Yo quiero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gracias!